No creo que debas irte por ahí tú sola. Dos equipos tendrán más posibilidades de encontrar la salida, ¿no? Supongo que sí. Si la niebla os deja pasar y encontráis ayuda, decidiles que vengan a por nosotros. Encontraremos ayuda antes que el resto. Mientras alguien lo consiga, da igual quién. Espera. ¿Qué es eso? Gracias. ¿Está todo bien? Sí, debería estar bien. Ah, debe haber una forma más fácil de volver a subir.